Así es, este sábado comienzan las actividades para lo que va a ser el año 2022 para Inmigrantes Unidos de Concordia. Este sábado, como bien decías, ahí en la sociedad italiana se va a estar desarrollando un té con entretenimiento. Ya es una tradición de inmigrantes comenzar e iniciar el año con este té con entretenimiento justamente. Y además es una ocasión muy especial porque se va a estar homenajeando a las mujeres destacadas de cada colectividad. Así que la verdad es un evento muy esperado por todos, por toda la gente que conforma Inmigrantes Unidos y por toda la gente que, bueno, ya se esperaba con este evento. Nos decían que ha sido muy buena la recepción y la venta de entradas anticipadas de tarjetas que ya no hay lugar prácticamente para este sábado. Sí, así es. La verdad que estamos muy contentos porque se vendieron todas las entradas antes de salir a venderlas. Así que eso habla de que era un evento, como decía, muy esperado por toda la gente. Que ya después de dos años de pandemia, si bien tuvimos la fiesta el año pasado, este tipo de eventos no lo pudimos tener el año pasado justamente. Así que volver a reencontrarnos para nosotros es una gran felicidad. Y quiero adelantar que el próximo mes se va a estar realizando otra edición de este té con entretenimiento. Así que la gente que por ahí quedó fuera en esta edición va a poder participar el mes que viene. ¿Este sábado participan todas las colectividades? Así es. Participan todas las colectividades, como bien dije, porque justamente se va a estar homenajeando a las mujeres destacadas de cada colectividad. Esto es en el marco del mes de la mujer. Como bien sabemos, se vienen desarrollando muchas actividades en la ciudad. Inmigrantes Unidos quería participar también a través de esto. En tu caso, ¿cómo te preparás para empezar este año formalmente con el reinado? Bueno, la verdad es que con mucha responsabilidad y mucha emoción, como lo dije el año pasado. La fiesta del inmigrante fue la primera fiesta popular después de la pandemia. Así que con mucha responsabilidad, mucha emoción y con todo el empuje para salir a difundir nuestras tradiciones que tan importantes son. Para la gente que no puede ir este sábado, bueno, también se ha dispuesto que la gente lo pueda seguir de alguna manera a través de las redes sociales. Así es. Inmigrantes Unidos tiene presencia en las redes sociales y este sábado va a poder ver toda la gente que por ahí quedó afuera en esta edición. La entrega del homenaje a las mujeres destacadas a través de Instagram y a través de Facebook que nos pueden buscar como Inmigrantes Unidos de Concordia. Y también de esa forma se van a poder enterar de todas las actividades que estamos desarrollando. ¿A partir de qué hora van a comenzar a transmitir? A partir aproximadamente de las 17 horas es la hora de inicio del evento, así que pueden sumarse a las redes sociales para juntos compartir este momento.